Recuerde que Visión 360 reprisa sus programas en la pantalla de Ecoavisa los días domingos en la mañana. 10 y media para la región Sierra, 11 para la región Costa. También puede verlo en Ecoavisa Internacional. A continuación, un adelanto de los temas que estamos preparando para el próximo domingo. El amor a los colores de la camiseta. La mayoría no estamos tan pegados a la dirigencia por lo que está sucediendo y nunca hay resultado. A mí me ha correspondido ver equipos que piden al equipo local que los abastezcan de médico, de agua. La situación es complicada no solo del Deportivo Cuenca, sino de muchos de los clubes de fútbol ecuatoriano. Y estamos muy preocupados por eso, por lo que todavía nos deben mucho. En el Nacional el año pasado nos quedaron debiendo siete meses. Dos meses el año pasado, premio por partido. Nos disputamos jugadores que en un momento dado terminan por representar deportivamente una inversión interesante, pero económicamente un lastre del que la institución se arrepiente en el futuro. Podríamos decir que son imposiciones. No, no, no lo le voy a imponer. En realidad no pueden poner una entrevista, señor. Exactamente. En realidad lo que quiero es consultarle, si podemos tener una entrevista. Pero mi negado cinco veces o seis veces, por cierto. Estamos viviendo una crisis del fútbol. No sabemos si tiene que ver exactamente con la imprevisión. Y en pocas horas más, para continuar informando respecto a los sucesos que se producen en estos instantes. Yo sé que tengo que defender los derechos de la gente. Yo sé que tengo que defender los principios de vida de una colectividad y de las personas, por supuesto. Tengo que defender la democracia, por ejemplo, ahora y siempre. Las libertades, la libertad de expresión. Alfonso Espinosa de los Monteros ha visto pasar a 14 presidentes del Ecuador, a dos dictadores y también ha sido testigo de varios golpes de Estado. ¿Cómo ha sido su relación con el poder, tanto en dictadura como en democracia, más allá de no haber cedido a la tentación de entrar en la política? Del poder político hay que estar lo suficientemente cerca para estar bien informado, pero lo suficientemente lejos como para no estar comprometido.